Con mi abundante inocencia, poquito a mí se me daba Mi paire me acariciaba con su estimable paciencia Mi maire de mucha esencia, gracias a Dios por su niña Cuando me pierdo en la vina, armando mis jugerretas Yo soy la feliz fiel Muchas gracias por haber venido a pintar con nosotros Esperamos que les haya gustado mucho Cada vez que pasen por este mural se van a acordar que ustedes fueron parte también de esta pintura No podía ver su dibujito Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero Que las lunillas una por una se las arrancaron Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo Guardo silencio como una tumba hasta que amaneció